Se estaba pidiendo durante la conferencia que los países dejaran de crecer económicamente para disminuir la demanda energética en este momento, justo cuando el mundo está saliendo de una recesión y ahora viene el tema de Rusia. Y por el otro lado, el tema puntual de la minería ilegal en el país. Estaban bonificadas hace un par de semanas y la minería se está tomando, especialmente Sillín, está tomada por los ilegales, más de dos kilómetros de túnel, están tomados por ellos que tienen pipetas allá colgadas para evitar que Sillín siga explorando. Ustedes y el discurso parecía como si estuvieran equiparando la minería, gran minería, con los mineros informales en el país. ¿Las garantías son las mismas para las dos, para la gran minería y para los informales? ¿Cómo se va a trabajar eso y qué protección se le va a dar a la gran minería frente a la minería ilegal? Son dos preguntas, son dos preguntas solamente, pues el tema ilegal. Yo te voy a... Me traigo a hablar con favor y gracias porque si no, no puedo saber. Bueno, si no hice una pregunta, ¿qué es lo que me ha hecho? Ay, querida, pero... Mami, ya no te das cuenta de lo que estoy preguntando, por Dios. Ay, querida.